El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Oaxaca, Alejandro Ruiz Olmedo, manifestó que cierran el año con buen optimismo. Dijo que tristemente, con toda la problemática de la basura, los conflictos sociales y bloqueos no los ayuda mucho, pero que esperan que la nueva administración que encabeza Salomón Jara Cruz mantenga el Estado en paz, en orden y con seguridad. Por su parte, Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresista, empresarial y comercial de Oaxaca, puntualizó que ante la situación que se vive, derivado de las diversas problemáticas en el Estado y la inflación, confían en que vendrán tiempos mejores. los financiamientos. Es una obligación del Estado, vamos. Son parte de las políticas públicas que yo menciono, que tienen que dar sostenibilidad, que necesitamos empleos formales, necesitamos economías formales, necesitamos crecimiento, porque de ahí deriva el crecimiento, el ingreso a la hacienda pública. Necesitamos nosotros no ser parte de la estadística de las empresas que cierren en el primer año de su apertura. Diana García, NMAS.